¡Hey! ¿Qué tal Macarrón? Soy Sun Glass Skate y si, si me escucho o me veo mal es porque estoy enferma ¡Aguántenme! Anyway, gente, el día de hoy les tengo tres datos curiosos de McDonald's! ¡Yay! ¡Woo! ¡Obecidad de patil! ¡Yay! Dato número uno ¿Sabías que McDonald's es el mayor distribuidor de juguetes en todo el mundo? ¡Así es! Con las cajitas felices de alrededor de 1.5 billones de juguetes al año ¿What? Y es así porque en Estados Unidos como ya sabemos los muy gorditos 9 de cada 10 niños entre 3 y 9 años piden una cajita feliz por lo menos una vez al mes Nada más para que veas el 20% de las ganancias de McDonald's se deben a la cajita feliz para que veas cómo está la cosa los niños y sus pokémons en sus cajitas felices Dato número dos ¿Sabías que según el país el menú del McDonald's cambia? Así es, en Portugal puedes pedir sopa En India, donde la gente no come carne porque las vacas son sagradas les ofrecen pollo, maharaja y papas macalú, tiquiburguer O sea, ne, ¿qué es eso? En Brasil puedes pedir una cosa que se llama quiche de quilho Quilho, algo así Si alguien sabe hablar portugués dígame, ¿qué rayos es eso? ¿Por qué? What? En Hong Kong puedes pedir un pie de frijol rojo Ah, no entiendo Y en Francia puedes pedir un bates y bata roll ¿Qué es eso? No lo sé Pero el punto es que en cada lugar las cosas son diferentes Así que no creas que vas a ir al McDonald's de Hong Kong y vas a encontrar tacos al pastor O sea, no Por favor, no Dato Número tres ¿Sabías que una mujer demandó al McDonald's por lo caliente que estaba su café? Esta mujer se llama Estela Lee Back o algo así y demandó al McDonald's porque su café se le cayó en sus piernas y le causó quemaduras de tercer grado ¡Wow! Es una mujer de 71 años que gracias a eso tuvo que hacerse una operación que le costó 10 mil dólares para, pues ya saben curarse su pielesita o no sé y McDonald's simplemente aceptó a pagar 800 dólares de los 10 mil porque vale las piernas a la mujer ¡Consumo un maldito café! Según el manual del McDonald's el agua con el que hacen su café debe estar a 180 grados no sé por qué alguien haría algo tan estúpido como eso todos sabemos que el agua hierve como a 90, 100 grados dependiendo de qué te digan tus maestros pero el punto es que ¿Por qué sobrepasar el límite de la hervisión? Ya sé que así no se dice hervir ya sé Sígueme el rollo, por favor Estoy enferma ¡Enfermo! Creo que McDonald's tiene muy merecido que lo demandaran porque neta quemaduras de tercer grado solo por comprar un café ahí y que aparte no te paguen no está chido Aparte del caso de esta mujer Estela Libra o como sea que se pronuncie su nombre no es el único caso ya ha habido por lo menos 700 casos similares en los que la gente se quema muy intensamente con los cafés Así que sí gente lamento si no fue de lo más entretenido posible este video y como les digo tengo que decidir entre hablar o respirar porque la vida no me da pero sí Ya saben que al final del video salen los comentarios más chidos de la semana pasada para aparecer en el siguiente video tienes que contestar la siguiente pregunta allá abajo en los comentarios Si pudieras comer una sola cosa o ir simplemente a un restaurante durante el resto de tu vida ¿A dónde irías? ¿O qué comerías? Así que sí gente Sígueme en Twitter No sé dónde está el loguito Tú sígueme en Twitter Links en la descripción con todas mis fuentes documentales y mis redes sociales para que estés al tanto de mi bella vida Espero pases una semana muy macarrona y aquí es donde yo te digo ¡Bye! ¡Bye! ¡Hey! ¡Qué tal me carnaval! Pues no me haces que bueno como ustedes saben yo soy un poco de boca medio en serio bueno el punto es que les quería platicar de una nueva tontura china japonesa en mi vida no, no